Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video os mostraré cómo jugar y minar Hamster Combat. Ve a Telegram en tu teléfono. Abre Hamster Combat y toca Play y pulsa 1. El intercambio acaba de empezar a trabajar, a continuación, pulse Gracias Hamster. Pulse el botón dado continuamente para ganar las monedas. Después, se acumularán en tu saldo de la aplicación. Así es como se puede ganar en esta aplicación fácilmente. Gracias a todos por mirar. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.